Hablamos de la zona 6, Liniers, con los tantos de Nicolás Balletero de tiro libre. Nada pudo ser el arquero de Bellavista. Y posteriormente iba a aparecer en el complemento Franco Pulgar para Liniers. De esta manera Liniers saca 6 puntos de diferencia en la zona 6 del torneo argentino. Es el único líder. Nos vamos a la cancha de tiro. Onofre Pirrone, tiro federal, comenzaba perdiendo 1 a 0. Con el gol de Juan Tello para Villa Belgrano de Junín. Tiro federal que sigue sumando y de esa manera se empieza a acercar. Está a 8 del líder Liniers. Luego iba a aparecer el tanto de Nicolás Castro para tiro federal. Poniendo las cosas 1 a 1 para el conjunto de Orivioleta. Que va a volver a jugar esta semana por Copa Argentina. También lo puede llegar a hacer por la promoción para no descender. Y lo hará también el próximo fin de semana por el Argentino B. E iba a llegar a 3 minutos del final. El gol de Matías Martín. Que volvió luego de 9 meses de inactividad por una lesión ligamentaria. El jugador de Montermoso que se emocionó con ese gol. Al igual que toda su hinchada. Porque hacía mucho tiempo que no marcaba Matías Martín. Y de esa manera le dio la victoria a tiro federal. Y el último, el tanto de un exjugador de Villamitre. Martín Carrillo. Se dio la ley del ex. Martín Carrillo marcó para el único tanto de Ferro de la Berría. Que le dio la victoria ante Villamitre. En el Antonio Colasurdo. De esta manera Villamitre sigue siendo escolta. Pero también con Ferro.